A continuación, hablando de un tiroteo que se ha registrado en anteriores horas para poder puntualizar este tema de lo que está pasando. Pero vamos a enfatizar ahora este tipo de informaciones porque el Departamento de Estados Unidos ha concedido la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo, solicitado por la justicia del país andino por los delitos de corrupción e información. Se ha dado así por fuentes oficiales. El pasado martes, la Fiscalía de Perú y la Fiscalía de la Nación como autoridad central en materia de extradiciones informan que se ha tomado la decisión por conocimiento con el Departamento de Estados Unidos de América concediendo la extradición de Alejandro Toledo Manrique por los delitos de colusión, de lavado de dinero, además de otros detalles de la Fiscalía que ha emitido vía Twitter. Exactamente, mediante el Ministerio Público agregó así que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y en verificación de este tipo de informaciones con las autoridades que ejecutan este tipo de funciones y también para poder dar conocimiento en el contexto internacional acerca de la extradición de lo que llegaría a ser Alejandro Toledo. Gracias por ver el video.